Hola como están sean bienvenidos en este vídeo les voy a enseñar cómo publicar su primer artículo en jungla vamos a abrir nuestra página en nuestro servidor local perfecto ese es el frontend y el backend ahora nos vamos a dirigir a contenidos porque no tenemos en estos momentos ningún artículo publicado miren dirigimos a nuestra página y no tenemos absolutamente nada vamos a publicar nuestro primer artículo lo dirigimos al administrador vamos a contenidos gestor de artículos y le vamos a dar un clic perfecto no tenemos ni un solo artículo en estos momentos no hay un problema vamos a crear el primero vamos a la parte superior donde dice nuevo y le damos un clic ahí se nos presenta un editor donde vamos a colocar un texto pero antes un título no vamos a ponerle bienvenidos bienvenidos a jungla vamos a ponerle bienvenidos a jungla va a ser nuestro primer artículo va a ser el título de presentación el alias vamos a dejarlo así por defecto ya que va a poner la misma palabra en la parte inferior si no ponemos nada así que lo dejamos así selección selecciona una sección y una categoría en este caso aún no hemos creado ni una sección ni categoría ya lo veremos más adelante por ahora vamos a dejarlo en sin clasificar si esto y eso sin clasificar perfecto publicado si ok vamos a colocar un texto en este caso yo tengo mi blog en otra ya un texto hecho se pueden poner cualquier texto si desean lo voy a pegar con control v y listo tengo mi texto voy a guardar la parte superior le doy un clic y acabo de crear mi primer artículo me dirijo a mi página actualizo y vemos que aún no se visualiza porque porque yo he creado yo he creado mi primer artículo pero en un momento da la orden que se presente en la página principal entonces para esto vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos al administrador nuevamente y que dice acá está publicado sí pero está en la página principal no no está publicado la página principal lo único que tengo que hacer es darle un clic ahí ven ahora está con un chat verde ahora se me dijo mi página nuevamente actualizo y ahí está mi artículo se está presentando ok vamos a crear un nuevo artículo voy a poner nuevo arriba voy a poner a prueba poner ahora sí prueba 1 vamos a ponerlo también sin clasificar porque aún no hemos creado una estructura de excepciones y categorías vamos a dejar sin clasificar por ahora voy a pegar el mismo texto ya tengo dos artículos uno es bienvenidos a Jung y el otro dice prueba solo uno está publicado en la página principal el otro no vamos a crear otro artículo nuevamente de esta manera vamos a copiar el mismo texto vamos a poner prueba 2 ahí está prueba 2 sí porque solo es un ejemplo sin clasificar y vamos a darle guardar y hemos creado tres artículos de los cuales solo el primero se muestra en la página principal solo el primero entonces yo quiero mostrar también los demás en la página principal que haría simple le doy un clic acá y aquí también ustedes pueden tener 20, 50, hasta 100 artículos lo que ustedes deseen pero solo van a aparecer en la página principal lo que usted seleccione con un chat verde sí ok vamos a nuestra página vamos a actualizar y vemos que tenemos ya los tres artículos pero se están mostrando de una manera un poco rara aquí hay una página aquí hay un artículo que se está sobresaliendo y hay dos que están en pedacitos ¿no? en dos bloques ¿dónde configuramos esto? y aparte ese título que está acá nosotros hemos puesto bienvenidos a Jung al artículo pero en un momento hemos puesto este título que está acá ¿dónde configuramos ese título? ¿dónde configuramos cómo aparecen los artículos? ¿cómo se presentan? en el siguiente lugar en el mismo index en inicio en inicio ahí lo configuramos vamos a dirigirnos a inicio para esto nos vamos a ir a menú menú principal vamos a darle un clic ahí porque este es el menú principal ahí está el inicio entonces hemos ido a menú menú principal ahí está el botón inicio le voy a dar un clic a inicio ok y aquí están miren destacados uno columnas dos introducción cuatro aquí en el caso hay dos columnas por eso se presentan dos columnas y un destacado un destacado dos columnas un destacado y dos columnas si no queremos ya columnas simplemente le ponemos con una columna ¿sí? voy a reaplicar para que se guarden los cambios me dirijo a mi página nuevamente actualizo y vemos que ya aparece el artículo uno después del otro ¿sí? el último artículo creado va a aparecer en la parte superior y los primeros en la parte inferior ¿sí? perfecto ok si ustedes desean cambiar eso pueden ponerlo acá por ejemplo orden primario está predeterminado los más antiguos primero los más recientes primero por título alfabéticamente ustedes seleccionan el orden que desean que aparezcan estos artículos ok listo ahora este título yo no le he puesto en ningún momento no lo he creado yo yo solo puse bienvenidos a Jungla pero al artículo no al título en la página ¿dónde cambio esto? digamos que no quiero que aparezca esto ¿cómo hago? regreso otra vez bueno nos quedamos y vamos a ir a parámetros de sistemas y aquí está mira el título de la página vamos a poner vamos a sacar esto y vamos a poner el curso de Jungla por ejemplo perdón curso de Jungla y le voy a dar aplicar a ver perdón curso de Jungla le voy a dar aplicar regreso a mi página nuevamente y actualizo y veamos como cambió perfecto pero digamos que yo no quiero que aparezca nada entonces no hay problema regreso otra vez a mi administrador voy a parámetros de sistema y le pongo no mostrar el título de la página no entonces voy a darle aplicar regreso a mi página actualizo ya no aparece si en este caso solo me interesa que aparezca bienvenidos a Jungla los demás artículos de prueba no así que voy a voy a deshabilitar estas dos opciones estos dos artículos perdón entonces regreso otra vez salgo aquí pongo cancel cerrar para salir de esta ventana voy a dirigirme a contenidos gestor de artículos y voy a hacer que artículo 1 prueba 1 y artículo prueba 2 ya no aparezca si solo bienvenidos a Jungla voy a mi página actualizo y solo sale mi artículo si entonces de esta manera ya le he dado una idea de como crear su primer artículo como ordenarlos y bueno como configurarlos de cierta manera ok bueno este solo es un ejemplo rápido más adelante vamos a trabajar con artículos con más cosas vamos a aprender a ponerle videos imágenes etc bueno eso fue todo por ahora muchas gracias hasta luego y y y y y y y y y Gracias.